Bueno, pues estamos llegando aquí a Hallbox y bueno, pues, ¿cuál será mi sorpresa? Que llovió y bueno, llueve aquí en Hallbox y bueno, se inundan todas las calles. La verdad no sé, no sé mañana cómo le vamos a hacer. Si hay violimunicencia, vamos a intentar hacer la foto con la violimunicencia. Y bueno, pues, es un pueblito muy bonito, pero tiene un problema, que cuando llueve, bueno, pues, el agua no se va porque no hay alcantarillado. Entonces, sobre las calles se anega el agua y pues es difícil, pues, caminar aquí sobre las calles que están llenas de agua y de arena. Pero bueno, pues, estamos en una temporada de huracanes, entonces, pues, esto es normal. Aquí vamos a hacer la sesión de Diego y de Andrea. Ahorita vamos a caminar aquí hacia la playa. Ayer quise caminar hacia la violimunicencia, pero no vi nada. Hoy vamos a ver si íbamos en la noche a tratar de capturar eso en la cámara. Me dicen que es algo difícil, pero bueno, vamos a tratar de intentarlo, pues, que a eso venimos. Y bueno, estamos aquí en el hotel Cuca, Casa Cuca. La verdad está muy chido, el desayuno está buenísimo. Me comí una salsa de habanero que, wow, una salsa negra. Que ya pedí la receta y la vamos a tratar de rehacer. Buenisísísima. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, pues, ahorita vamos a hacer un scouting. Los nuevos llegan como a las 4 de la tarde aquí a Holbox. Ellos están en Isla Mujeres. Bueno, pues, chequen cómo está renublado aquí en Holbox. Y inundado, pero... Pues vamos a tratar de hacer, pues, lo mejor que sabemos. La verdad, ayer estaba yo un poco nervioso. Porque, bueno, pues, una de las cosas que nosotros no podemos controlar todavía, pues, es el tiempo. Y bueno, al parecer, esta es temporada de huracanes aquí en Holbox. Bueno, y en toda la península de Yucatán y la Ribera Maya, pues, aquí les pega un poquito más esto de los nortes. Y bueno, pues, entró un poquito antes. Ayer estaba platicando con Adán, que es el gerente del hotel aquí de Casa Cuca, Hotel Casa Cuca. Bueno, me comentaba eso, que, pues, los nortes son así. Y bueno, ahorita está nublado, pero hace mucho sol. Entonces, pues, es tratar de buscar algo, este, pues, diferente aquí en Holbox. Entonces, hoy vamos a tratar de ir a Playa Mosquitos. Y vamos a ir a buscar los bancos de arena. Me parece ser que va a llover. En unas tres horas va a llover fuerte. Pero los novios llegan aquí como a las cuatro. Entonces, creo y quiero tener la posibilidad de poder hacer algo, pues, aquí en Holbox. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, pues, los novios se casaron allá en Ochistlán. Y me llamaron para que les viniera a hacer una sesión aquí en Holbox. No es la sesión tres de tres, ya que no se trajeron el vestido. Va a ser una sesión, pues, tipo casual. Pero, sí quiero que chequen este lado de Holbox. Que la vez pasada estuvimos en Punta Cocos o en Playa Cocos. Y bueno, pues, ahora estamos acá del otro lado. Y bueno, pues, a lo que veo es una gran alberca. Ayer en la noche caminé por aquí y el agua bajó mucho. Yo llegué caminando hasta donde está una lancha que está ahí. Y bueno, pues, ya hay bastante agua. Yo ayer en la noche caminé hasta allá, hasta la lancha, delante de la lancha. Estaba todo esto recorrido y vamos a tratar de salir hoy a hacer eso. Entonces, si pueden ver, el mar es una alberca. Realmente está muy chido. Bueno, ya les dije que estaba aquí en Holbox, Pepe. Tienes toda la razón. Bueno, pues, les quiero contar que aquí está ahorita en estas fechas algo que se llama la bioluminiscencia. Y esto se debe a que el plántum, cuando lo mueves en algunas partes de aquí de la orilla del mar, brilla. Ayer vine en la noche a tratar de verlo a simple vista. Pero como aquí hay un hotel, contamina visualmente con la luz. Entonces no se ve. Me dijeron que hay tours en la noche para buscar la bioluminiscencia. Y el costo varía desde los 250 a los 300 pesos. Cuando llueve mucho, bueno, pues, la gente que anda en las motos te cobra más. Entonces, ahorita Adán me dijo que el costo de ayer fue de 300 pesos para que pudieran ir a hacer lo del tour este. Entonces, pues, hoy vamos a tratar de hablar con los novios para ver si lo hacemos. Creo que el último fue a las 11 de la noche. Y, bueno, pues, no sé si lo hagamos. Yo creo que sí, para cuando menos intentar la foto. Y, bueno, también me recomendaron un lugar que está hacia el río. Bueno, entonces, vamos a... Ya que lleguen los novios, ahí vamos hacia las nubes. Y de ahí caminar a ver si llegamos a donde está el manglar y buscar por ahí un tronco que me dijeron que estaba hermoso. Entonces, esto va a ser un poquito más adelante. Ya que lleguen los novios, ya que haya pasado un poco la lluvia. Y si no pasa la lluvia, bueno, pues, también vamos a tratar de hacer algo así con la lluvia. Porque, pues, al final tenemos que tratar nosotros como fotógrafos de hacer las cosas con lo que tenemos. Muchas veces nos predisponemos a hacer una foto, hacer un atardecer. Pero nosotros no contamos con el clima. Entonces, tenemos que aprovechar. En vez de que sea algo malo, pues, que sea algo bueno. Porque, pues, no sabemos qué se nos presente. Nada más hay que resolverlo. Si llueve, bueno, pues, va a ser con lluvia. Si hay atardecer, pues, va a ser con atardecer. Sea como sea, vamos a hacer las fotos. Saludos, todo el día de hoy. A partir de que lleguen los novios hasta la noche. Y, bueno, yo me voy mañana de aquí hacia Guadalajara. Este, así es. Sale, entonces, quédense. Seguimos. Sale, bye. Este es el Hotel Casacuca. La verdad, el desayuno está buenísimo. Tiene su alberquita aquí a mis espaldas. Área de fumadores. O sea, aquí está su alberquita. La verdad, ahorita está vacío. Creo que soy el único que está aquí. Todos están en la playa bronceándose. Se ve que ahí viene el agua. Pero el agua es abundante. Así que, no se preocupen. Si llueve, aprovechenlo. Pues, no grabé nada de lo que dije. Bueno, pues, estamos aquí en Hallbox. Acá vienen los papás, que también están siendo seccionados. Vamos a aprovechar un poquito lo que hay aquí. Ya que ya son las 7 de la noche. Entonces, prefiero dedicarle un poquito más a esta locación. Y mañana pararnos temprano e ir a las nubes. ¡Gracias! 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 Acá me encontró un asistente, que es el papá del novio. Y bueno, pues, el papá del novio me va a ayudar. Nos vamos a meter ahí al alta mar. Y ahí vi dos palitos que me gustaron mucho, que vamos a ocupar para hacer aquí las fotos. Es increíble, son 7.20 de la noche y todavía hay luz. Eso está chido. Pero vamos a tratar de ocupar lo que tenemos alemán. Bueno, pues, estamos aquí en el día 2. Vamos a hacer una sesión express, porque los novios llegaron un poquito tarde y estaba lloviendo y no pudimos aprovechar. Y bueno, pues, ahorita nos vamos a ir aquí a las nubes, aquí en Fallbox. Yo estoy luchando un poquito con la condensación, ya que se empañan las cámaras. Por la humedad y la temperatura de que yo estaba en un cuarto con aire acondicionado, entonces tarda el equipo en reaccionar, en que se le quite lo empañado. Entonces, bueno, pues, vamos a esperar que se aclimate mi equipo y nos vamos a ir a las nubes. Ya los nubes vienen para acá. Aquí todo es en taxi. No pudieron rentar un carrito, entonces, bueno, pues, vamos para allá. Son las 8 de la mañana y vamos a terminar la sesión a las 10. Bueno, pues, nos encontramos aquí en las nubes. Es una parte de aquí de Fallbox. Y bueno, lo chido de aquí es que tenemos bancos de arena. Ahorita hice a los novios caminar a uno de los bancos de arena que se ve ahí donde uno puede caminar. Y bueno, la sensación de estar en medio del océano está chido. El único detalle aquí es que estamos cerca de un manglar y entonces hay unos mosquitos como el jején que te muerden muy duro. Pero bueno, ya vienen los novios de regreso. Vamos a hacer algunas cuantas fotos aquí para tener evidencia de que estuvimos aquí en Fallbox. Fallbox. Este, ¿qué más les puedo decir? Bueno, pues, tengan cuidado con los taxis porque son muy abusivos. Con la gente que ven que le pueden sacar más lana, le sacan lana. Y, pues, no está chido, ¿no? Que se pongan en ese plan. Pues, que deben de entender que ellos viven del turismo y deberían de, pues, atenderlos mejor. Humilde opinión. Sale, bye. Y nos encontramos con muchas iguanas y con mucho mosquito. El mosquito entre manos pegamos al manglar. Nos empiezan a picar de una forma impresionante. Así que, bueno, está muy manchado de moscos. Pero, bueno, pues, vamos a buscar qué más podemos hacer aquí cerca de las nubes. Como recomendaciones, aquí anden descalzos. Se nos perdió la chancla de Andrea. Allá está Diego. Está buscando la chancla que se enterró en el fango. Diego, porque se mete el pie y luego hace como vacío y se succiona. Y, bueno, pues, está bien difícil sacar el pie. Y, bueno, pues, en este caso, la chancla se quedó abajo. Y Diego, como buen macho alfa, está buscando la chancla de su amada esposa. A ver, andamos buscando la chancla. Diego, lleva una hora. A ver, chéjese. Diego, búscale, busca. ¡Ah! Bueno, y la amada está contenta porque encontró la chancla que andaba buscando. La cenicienta. Ahora sí como cenicienta, güey. ¿Eh? Como cenicienta llega y se la pone. ¡Ah! Increíble que la haya encontrado. Yo pensé que no la encontraba. ¡Ah! ¡Qué obo! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y así nos despedimos de aquí, de Holbox, con una lluvia torrencial. Y bueno, pues ya vamos hacia Cancún. El vuelo sale a eso de las 6 de la tarde. Así que no me queda más que recordarles que mi nombre es Marco Sánchez. ¡Suscríbanse al canal! ¡Sale! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!